Me pregunto por qué no estamos conformes, queremos tenerlo todo, no nomás salir de pobre. Nos quejamos de que nunca nos alcanza, tenemos lo necesario y tal parece que no basta, hemos enseñado el cobre. Señor, aquí tengo algunos sobres, de unos niños que le escribieron a Santa, pongan atención señores. La primera dice hola soy Luciano y te pido una cobija para mí, para mis hermanos. Los juguetes los dejamos pa otro día, nuestra casa tiene hoyos y las noches son muy frías. Por poco hoy nos congelamos, la verdad ya no aguantamos. Ojalá que no se pierda mi cartita y pueda llegar a tus manos. Esta otra dice hola soy Samantha, antes de pedirte algo, ¿cómo estás querido Santa? Yo quisiera unas galletas con avena y un plato de no que caiga pa pasar la noche buena. O algo pa'l dolor de panza, es muy dura nuestra infancia. Todo mundo se prepara pa' una cena y aquí no tenemos nada. La falta de ortografía ni se nota, cuando yo alcancé a leer y que alguien quiere una pelota. Pa' jugar con mis amigos en la calle y con letras remarcadas dices alta no me falles. Las botellas no rebotan, y si no puedes, hay pa' la otra. Yo sé que harás lo posible por traerla y la intención es lo que importa. De tarea debemos correr la voz y que llegue a las orejas del mentado Santa Claus. El que pueda que se ponga la del pueblo, la verdad no tiene precio, ve esas caritas tiernas. La verdad que no se ocupa de riquezas pa' alegrar un corazón. Si se animan les propongo sonreír, verán que no falta nada pa' una carita feliz. Esta vida se conforma de momentos, y si de algo estoy seguro es que jamás regresa el tiempo. Solo nos queda vivir, nos podemos divertir. Lo que empieza un día se acaba, por ejemplo, mi canción llegó a su fin. La verdad que no se acaba, por ejemplo, mi canción llegó a su fin.